Es una buena oportunidad para recordar que todavía recién a partir del 17 de abril se largarían los permisos de quema en conjunto con la otra jurisdicción de Bariloche y bueno, sabemos que la gente es ansiosa de que ya quiere estar quemando y bueno, hay ciertas condiciones que se han dado y todavía faltan otras, ¿no? En principio queremos pasar Semana Santa tranquilos, sin humo, por el tema de las rutas y demás y bueno, el fin de semana posterior a Semana Santa, que sería el 17 de abril estaríamos ya habilitando las quemas, para eso es necesario hacer ciertos trámites que la gente está bastante acostumbrada, pero lo podemos repetir. Bien, así que entonces hay que esperar que ustedes larguen los comunicados a los medios y se pueda empezar a hacer el trámite de la autorización. Claro, en realidad lo que se puede hacer ahora como sugerencia es ya comenzar con el desmalezado hablamos también con la gente de salud ambiental, que si bien hay que mantener las condiciones de prevención en cuanto a lo que son el tema de los ratones y demás, trabajar con las condiciones normales de cuando se entra un galpón tratar de airear, cuando se entra un mosquetal tratar de esas cosas de las medidas de prevención que siempre se hacen con el tema del antivirus. Así que queremos hacer las mismas cosas, trabajar ordenados y bueno, a partir del 17 de abril estaríamos ya habilitando, pero no quita, como digo, de que comiencen a ir trabajando ahora haciendo montones, aireando y cosas que esta semana que viene va a venir una semanita linda de sol y recién la próxima estaríamos largando la quema. Bien, así que bueno, recomendamos a los vecinos que vean a otros vecinos quemando que por favor avisen al explícito. Sí, seguro, todavía está, el sistema está en alerta como siempre, está el torrero, está saliendo ahora a la torre, las cámaras están también avisando, se ven por supuesto que se ven columnas incluso en la toma de la loma se han visto un par, recién vienen los chicos de la Resperanza también es una cuestión casi educativa, de que aguantemos una semana más, estas ansias que tenemos a veces de que como el fuego es algo que a todo el mundo le llama la atención, que es algo simple para ellos en realidad no es tan simple, todo el mundo le quiere prender fuego enseguida y bueno, esperemos que estén dadas absolutamente las condiciones, esperemos que pase como digo el fin de semana largo de Semana Santa para evitar humos y congestiones en la ruta y ya el 17 largamos con una temporada que tiene que ser así, o sea, trabajar con la reducción de combustible para prevenir incendios durante, para la próxima temporada, ¿no? Sí, y el tema de respetar también la zona, ¿no? porque está zonificado en qué regiones se puede quemar y cuáles no. Seguro, el sector urbano, que sería de acuerdo con el municipio, un sector que es lo más céntrico no está permitido la quema, si hay otras alternativas como traer acá al vertedero de ramas acá cercano, o el chipeo, ¿no? pero el resto sí, el resto de la zona se habilita como para quemar en ese trámite se hace acá en el SPLIF de lunes a viernes de 8.30 a 13 horas y bueno, todos los que han sacado permisos anteriormente es como que ya están cargados la base de datos y solamente si hay alguna modificación en cuanto al dominio o una venta o una compra-venta, hay que traer de nuevo los papeles, pero en definitiva todo lo que están cargados ya directamente se habilita el permiso acá en el SPLIF y para los nuevos, digamos, sería que tienen que traer una fotocopia del título o boleto de compra-venta y con ese, o pueden traer una habilitación si no están en, por ahí hay gente que no vive acá, con una habilitación una nota de autorización a otra persona que lo realice, ¿no? pero es lo que se hace acá en el SPLIF a partir del 17 de abril y en las subcentrales, tanto el Foyel como Manso Medio Jorge, la chipeadora, si uno lo requiere, ¿se puede contratar? Sí, actualmente está trabajando en el Foyel, pero hay un listado en el cual la gente llama se hace una verificación técnica y de acuerdo a eso, si la posibilidad se hace o no de acuerdo a un acuerdo con el vecino, pero sí, siempre está durante todo el año la posibilidad de chipear Contanos cómo están trabajando con las capacitaciones Las capacitaciones prácticamente no hay respiro, o sea, actualmente en este momento están en el Piltri trabajando en el tema de rescate junto con una especialización en montaña hace muy poquito tuvieron uno también aprovechando el último momento del helicóptero para evacuar gente con camilla y demás y paralelamente estamos trabajando junto con el Plan Nacional de Manejo del Fuego en una reserva forestal trabajando bastante en lo que es la orientación con GPS y navegación en terreno boscoso donde la complejidad para visual es bastante entonces se trabaja bastante con esas herramientas como GPS o cartas topográficas y se trabaja bastante en el tema de traslado de herramientas, motobombas, equipos de un punto a otro dentro del bosque o ubicar y sacar accidentados forestales en ese caso y tiene que ver con una capacitación integral tanto entre el SPLIF y el Plan Nacional bueno, creo que está teniendo su fruto porque vemos como mucha juventud que está acá en el SPLIF y en las instituciones está muy interesada y con mucho interés y realmente nos llena de orgullo decir que la capacidad que tienen de aprendizaje es importantísima y también nos llena de orgullo decir que el Plan Nacional de Manejo del Fuego